Hola, estoy acá en Ezeiza, en la que onda de... Es el fallo 16 de diciembre, domingo, en un estado patético, porque... Vengo de joda, 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 más joda, más joda, más joda, más joda. Así que hoy voy a hacer 21 kilómetros, no sé en qué condición voy a hacer 21 kilómetros. Pero estamos acá, filmamos nuevo a la gente. Una navegación, no hay agua. No hay agua, anda, me tuve que... Agua de la canilla, así que puede pasar cualquier cosa durante la carrera. Después, qué más, me late que terminaba de haber traído mi editor, pero no importa, o sea... Ahora manguearé alguna una aspirina para, por lo menos, de... Por lo menos, ¿cómo se llama? A tratar... ¿De que ha salido alguna? ¿Tendrás una aspirina? No, aspirina ni a palo. Vamos a manguear una aspirina... A los chicos... Están... Están... Están envolviendo por acá. Seguimos filmando, está la gente preparándose. Ah, les voy a pedir a los chicos. Oh, niños, está salida una aspirina alguna, ¿tendrían? No. No, le voy a preguntar a Marce o a alguno de los chicos, a ver qué onda. Acá está Nachito. Ah, con la mami. Ah, apresando a mamá, Nachito. Ay, no. Ay, acá. Ajá. Ah, Nachito. Mirá, te estoy sacando fotos.